Damaso López Serrano, el Minilig, hijo de Damaso López, el licenciado detenido el 2 de mayo en la Ciudad de México, se entregó en la frontera con California, Estados Unidos, a las autoridades migratorias y fue puesto a disposición de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para presuntamente acogerse al programa de testigo protegido, ante el temor de ser capturado en México y que grupos antagónicos lo asesinaran en prisión. El Minilig responderá en Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas. Estaba en la mira de los hijos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada en la disputa interior del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el artículo 134 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la violación de los límites de velocidad en carreteras federales se sancionará con multas de más de 5 mil pesos, advirtió la Policía Federal. Detalló que los automóviles, vagonetas y motocicletas, deben respetar los 110 kilómetros por hora. El exceder ese límite se sancionará con multas de 3 mil 652 a 4 mil 382 pesos, pero si la velocidad supera los 140 kilómetros por hora, la sanción será de 4 mil 382 a 5 mil 112 pesos, lo anterior con el objetivo de salvar vidas y evitar accidentes. Nueve cuerpos de personas masacradas y con señales de tortura fueron abandonados en Nuevo Laredo, Tamaulipas con un narcomensaje donde se atribuía el crimen a una célula rival del cártel del noreste. Días antes, presuntos integrantes de los Zetas, Vieja Escuela, advirtieron a la ciudadanía de Nuevo Laredo sobre posibles disturbios. El caso se está investigando si los cuerpos son miembros del crimen organizado o indocumentados víctimas de la delincuencia. Luego de que la CNDH recibió diversas quejas por la negativa del IMSS a dar trámite a las solicitudes de pensión por viudés de varones y solicitarles mayores requisitos a los exigidos para las mujeres, lo que se traduce en trato discriminatorio y desigualdad en seguridad social, la CNDH solicitó al IMSS otorgar la pensión por viudés a los hombres bajo procedimientos más adecuados y eficaces, sin distinciones y sin que se requiera de mayores requisitos en comparación con las mujeres. Los resultados que arrojó la 18ª encuesta atribuida a la Presidencia de la República, Proceso Electoral 2018 Pase Previa, levantada del 16 al 22 de julio de 2017 en todo México, reveló que con un resultado contundente y sin impugnación posible, Andrés Manuel López Obrador ganaría la Presidencia de la República si las elecciones se efectuaran en cualquier momento del verano de 2017. Ganaría incluso si Obrador participara en la contienda sin partido, le ganaría a cualquiera, incluso a un independiente con una diferencia respecto a su segundo competidor de mínimo 5 puntos porcentuales.